Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente El sol se apaga y la noche se prende. La luz ahuyenta la obscuridad recurrente. Se encienden faroles y velas para que representen el sentimiento de un pueblo positivo y creyente. 7 de diciembre con el que inicia la Navidad, Día de las Velitas para Unir la Humanidad. Hoy encendemos una luz para cada uno en su hogar, agradeciéndoles por ver nuestro programa Tiempo Real. Hola, yo soy Gabriela Sinisterra. Mi nombre es André Felipe Giraldo. Somos estudiantes de la promoción número 59 del Colegio de la Presentación Aguacatal. Y hoy les queremos mostrar nuestro colegio en tiempo real. ¡Vamos! Bueno, yo quiero saber qué diferencia a su colegio y el resto. ¿Qué creen? Lo más chévere de nuestro colegio es que es muy amplio, tiene muchas zonas verdes y muchas distracciones, no solo para los grandes, sino para los niños chiquitos. ¿Qué más? ¿Qué les gusta? No sé, siempre hay como un lugar donde nos podemos expresar y la podemos pasar muy chévere todos juntos. Son los parlantes grandísimos. Son los parlantes de la emisora. Ah, tienen emisores. ¿Cómo funciona la emisora? Pues la emisora la maneja una persona que está encargada de eso, funcionan las horas de los descansos. Si algún niño quiere escuchar alguna canción o algo así, pues puede ir a pedirla y reponer la canción. ¿Y bailan también ahí? No. ¿No? ¿Qué ha pasado que nadie hace un baile o algo? Ya de cuando pasa uno que empieza a moverte. Vamos a la parte de atrás del escenario del gran salón. ¿Y qué hacen aquí? Aquí es donde se hacen las horas de teatro, las presentaciones que tengamos. Se hacen las izadas de bandera, el grado también se hace aquí. Ya conocieron un poco del colegio y nos vinimos a la noche de la luz que nos invitaron en la presentación de La Cuacatal. Así que les vamos a mostrar un poco de lo que se hace en esta noche. Bueno, me encuentro con Daniela de grado 11 y me va a explicar un poco de qué se trata la noche de la luz. La noche de la luz es como el lanzamiento de la Navidad aquí en nuestro colegio, o sea, el inicio de nuestras novenas y por eso es supremamente importante celebrarlo. Por eso los niños de primaria y nosotros las de 11 realizamos actividades para este evento. Bueno, ¿y por qué se vistieron así? Están disfrazados de distintos personajes de Disney. ¿Qué significa? Decidimos grado 11 de hacer la Navidad de Disney, es por eso que todos nosotros tenemos un personaje de Disney. Es tiempo de saber pedir perdón. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. El odio por amor. Es tiempo de cambiar. Beso para tiempo real. Mientras hacemos unas cuantas pruebas para la sorpresa que les tenemos, yo creo que la tecnología avanza más rápido y podemos ver algo mientras tanto. Bueno, si le decimos a Liz que haga esta TTA y LumiLumi. Ya volvemos. El diseño gráfico es mejor. Las redes sociales son formas de interacción social, definidas como un intercambio dinámico entre personas o grupos por medio de la Internet. Hoy en TRTec, Google+. Google+, es la primera red social de Google que agrupa a personas de acuerdo a intereses comunes. Pero por ahora, para poder hacer parte de esta red, es necesario que una persona que ya esté en ella nos envíe una invitación. En la vida real todos tenemos círculos de amigos. Amigos del colegio, amigos del barrio, amigos de la universidad y amigos en tiempo real. Pero, ¿por qué compartir con todos en las redes sociales la información si es para un grupo en especial? Lo que permite Google+, es compartir la información con el círculo de amigos que queramos. Y así la información será mucho más privada. Pero, ¿cómo crear un círculo? Lo primero que tienes que hacer es clic aquí. Después, arrastras el contacto hacia el círculo que tú quieras. Lo que permite Google+, es postear información para un círculo en especial, para una sola persona o para todo el público. Por eso, cuando una persona te agrega y no está en un círculo, solo puede ver la información que posteas para todo el público. Esta nueva red social tiene una aplicación que se llama Intereses. Aquí, escribes lo que más te gusta y constantemente te llegará información sobre el tema. Además, en Google+, puedes publicar videos, fotos, links y hasta tu ubicación. Pero lo que Google+, tiene de más, es que ahora puedes realizar videollamadas con tus contactos. ¿Cómo se hace? Primero, adquiere la página de inicio. Luego, das clic en quedadas. Después, seleccionas el círculo de amigos con los que quieres tener el videochat. Y así puedes conversar con todos al mismo tiempo. Y nosotros seguimos viviendo la tecnología en tiempo real. Ustedes recuerden escribirnos a tiemporeal.edu.co, buscarnos en Facebook como Tiempo Real, ver nuestros programas en nuestro canal de YouTube, Tiempo Real 06. Esto fue TR Tech en Tiempo Real. Estamos en el Vox Pop, desde la presentación del Aguacatal. Y vamos a hablar acerca del Día de las Velitas. ¿Ustedes saben por qué se conmemora este día? Sí, ya sé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Virgen de Tango Acacá llegó a venir allá. Ay, tan bonito. ¿Y por qué más? Porque fue por honor a la Virgen. Que fue, o sea, lo hizo un padre haciéndolo honor a la Virgen. Entonces, por eso es que el Día de las Velitas se celebra el 7 de diciembre. Y para conmemorarlo, en este día nosotros prendemos velitas y los farolitos para que la Virgen venga y nos bendiga en nuestra casa. Y en el colegio también. En el colegio se celebra el Día de las Velitas. Y es el pregón navideño que está a cargo de grado 11. Y todos se disfrazan de ángeles, otros de pastores y otros de ovejitas. Mientras cambiamos un poco de estrategia, porque la primera no funcionó, vamos a comerciales y ya regresamos. Yo creo que con ese sí funciona.